Hola amigos, ¿cómo están? Soy Aleandra D, el sícaro, y queremos invitarlos a la tercera edición de la cumbre de fauna silvestre para que puedan conocer a este tipo de animales como los cuervos. Los cuervos son aves muy inteligentes, son de las aves más inteligentes que podemos encontrar en la naturaleza y las podrán conocer en este gran evento. Así que nos vemos en el Iensio Charro Santa María del 25 al 29 de septiembre. Los esperamos.